La Pública establece que nosotros como policía debemos mantener el orden público, garantizando el libre ejercicio de los derechos de las personas, la convivencia pacífica y acuerdo con la constitución y las leyes. En ese sentido nosotros nos hemos reunido con el director regional por instrucciones de nuestro director general, mayor general Ney Andrin Bautista Montt, para trazar las instrucciones de que hay que mantener el orden público como bien lo que establece la constitución de la República. Ya hemos querido ser parte de la mediación y en ese aspecto hemos estado en conversaciones para ver cuál es el camino que podemos de manera viable recorrer con los convocantes. Acá ha llegado a nuestro despacho, a nuestro pueblo, el subjefe de la Policía Nacional, querido por ustedes y por el pueblo, por su trabajo que hizo por acá, don Neyla Pérez Sánchez. Y pues ha estado pasando revistas, chequeando de que haya orden y que lo más importante, que todo permanezca, ¿verdad?, en el tiempo y en el espacio, sin novedades, que no sean las que democráticamente la constitución nos estipula. Por lo que nosotros estamos también, repito, en el camino de dialogar con todos los ciudadanos convocantes porque entendemos que la sociedad debe de seguir en su trabajo, en su desarrollo. Ellos, pues, en el interés de sus reivindicaciones, que son también parte de todos, han estado buscando que haya un diálogo y nos hemos comunicado hace un ratito con Raúl Monegro, quien nos manifestó que no tiene inconveniente en hacer una reunión con alguna autoridad nacional para poder nosotros ir en el desarrollo buscando alternativas para que detengan este proceso volgario y que la dinámica continúe.